Hola, 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 bienvenidos de nuevo al directo de esta tarde a la gente que estáis aquí en Twitch y bienvenidos los que veáis este vídeo en Youtube en algún momento de la vida Estamos a 15 de mayo de 2020 y vamos a hacer un poco una guía de la cámara externa que me ha pedido Michael Michael ha sido tú, ¿no? Michael ha sido tú ¿Te crees que no te he visto? Sí Me ha pedido Michael en Twitch que hagamos, Michael suscriptor de Twitch, ya sabéis que los suscriptores me podéis pedir guías y las hacemos y las dejamos aquí guardaditas y luego las subimos a Youtube para que las veáis los demás Para los que veáis este vídeo en Youtube es probable, algún vídeo me despistaré y dejaré los comentarios puestos pero seguramente los desactivaré antes o después cuando vea que hay comentarios porque no quiero que estén los comentarios activos en Youtube así que si queréis venir a preguntar algo, a comentar alguna cosa o a pasar el rato con nosotros estamos todas las tardes en Twitch a partir de entre las 4 y las 5 y algo hoy hemos empezado un poco tarde entre las 4 y las 5 empezamos y acabamos sobre las 12 o la 1 así que estamos toda la tarde en Twitch así que si queréis pasaros twitch.tv barra stoncyker79 ahí podéis encontrar mi canal y aquí estamos, jugando al élite, hablando del élite, pasando el rato, hablando de tontas muchas veces también, haciendo guías, haciendo las guías que pedís los subs y la gente que no sois sub podéis pedir también, si os quedáis aquí en el canal durante un tiempecillo podéis pedir también guías con unos fantasmitas que son los puntos del canal que están ahí abajo así que también podéis pedir cosas, si la guía está hecha os diré ya está hecha tal y os mandaré a ella y ya está y si no está hecha aceptaremos los puntos y la programaremos para hacerla a veces en el mismo día como hoy, otras veces en cuanto pueda las voy poniendo en cola esta era sencilla de hacer así que la vamos a hacer ahora cámara externa, cómo configurarla y cómo utilizarla ehm... intro y vamos Store Seeker Gaming con la colaboración de Black Hawk y cuyos trinks presentan las cosas del espacio bastante básico 3.0 vale pues, dónde está la cámara externa, cómo la ponemos en marcha y cómo la configuramos pues básicamente está en opciones, como siempre, controles si nos vamos para abajo encontraremos una de estas que pone camera suite, etc creo que se entraba desde aquí, correcto aquí ponemos una configuración o sea ponemos un botón para entrar a la cámara yo utilizo el que tenía el juego por defecto que era el Control Alt Espacio y desde el SRV Control Alt solo ¿vale? ¿por qué? pues no sé porque no me dejaba poner el mismo, básicamente entonces, luego tenemos varios botones ¿vale? por ejemplo, ir a la cámara previa ir a la cámara anterior que yo lo tengo puesto en el J o sea en el J, en la palanca de gases en el eje que hay aquí de darle a la derecha y a la izquierda tengo la cámara anterior y la cámara y la próxima cámara luego tenemos entrar en la cámara libre que yo tengo aquí en este botón amarillo pero lo podéis poner donde queráis entrar en la cámara libre es cuando tú entras en cualquier cámara y sueltas la cámara le aprieto a ese botón y la cámara se suelta ya la puedo manejar yo aquí podemos, en vez de ir pasando cámara por cámara podemos ponernos un botón para cada cámara cámara de la cabina, cámara de la cabina por detrás cámara de comandante 1, comandante 2, copiloto 1, copiloto 2 la frontal, la de atrás, la baja ¿vale? y ahí nos configuramos yo tengo puesto desde el 1 hacia el 9 en orden por poner algo ¿vale? y entrar en cámara libre también tengo puesto el 0 pero bueno, eso es por el voice attack y una vez que hemos entrado en cámara libre aquí tenemos la cámara libre ¿cómo funciona cámara libre? bueno tiene un botón con el que podemos quitar el marco este con todas las acciones ¿vale? o sea, yo en este caso, ese botón es este del final, del Jotas o sea, de la palanca de gases el último botón, el meñique ¿vale? cada uno se pone el que le da la gana incrementar speed bajar la velocidad ¿vale? yo aquí tengo la rueda del ratón hacia adelante para incrementar velocidad la rueda del ratón hacia atrás para bajar la velocidad ¿vale? el eje el eje con el que con el que vamos hacia adelante ¿vale? y hacia atrás yo aquí tengo puesto yo aquí tengo puesto si mal no recuerdo el el eje Z el eje Z creo que es el creo que esto es el y ya os digo que no lo tengo claro ¿eh? creo que esto es ah no, calla esto es la la palanca de gases es este eje ¿vale? esto es el el la aceleración ¿vale? es este eje ¿vale? entonces lo tengo puesto en full range o sea que vaya hacia adelante y hacia atrás ¿vale? igual que la nave luego el forward throttle reverse y todo esto ¿vale? aquí tengo moverse hacia adelante y moverse hacia atrás adelante y atrás en la en la en el stick que tengo como si fuera un stick de consola ¿vale? de los sticks de los mandos de consola que está aquí tengo adelante y atrás esto es como los thrusters de la nave ¿vale? vas adelante y atrás pues yo lo uso igual adelante y atrás igual que en la nave el mismo botón ¿vale? lo tengo configurado igual que en la nave ¿vale? lateral pues izquierda-derecha ¿vale? thrusters laterales izquierda y derecha igual que en la nave eh podríamos haber puesto por ejemplo el WSAD ¿vale? podríamos haberlo puesto y de hecho podríamos ponerlo creo que me deja o sea mira a ver derecha izquierda podríamos ponerlo así también quiero decir no lo vas a quitar de otro lado porque esto es un un desto independiente y podríais moverla con eso también ¿no? por ejemplo o sea se podría poner así también vale el lift axis esto y el movimiento arriba analógico y el movimiento abajo analógico yo no lo tengo configurado ¿vale? porque no tengo ningún joystick analógico para hacer esto sin embargo lo tengo el arriba y abajo igual que los thrusters arriba y abajo que los tengo en esta palanca de gases arriba y abajo yo puedo mover todos los thrusters con dos dedos ¿vale? o sea puedo mover la nave arriba abajo adelante atrás izquierda y derecha con dos dedos ¿vale? para combate viene de puta madre y pues para la cámara lo mismo eh los los ejes del ratón no los tengo configurado bueno tengo configurado que haga el pitch y el yo ¿vale? pero está desactivado creo el ratón creo ¿eh? no lo sé puede que no ya os digo luego lo miramos es que normalmente no toco el ratón cuando estoy con la cámara luego el eje del pitch pues es el eje y del joystick ¿vale? y el eje del Joe es el RZ del joystick la guiñada ¿vale? o sea se maneja exactamente igual que la nave ya os digo no y el eje del roll es el eje X de la nave ¿vale? el joystick hacia dos lados lo tengo configurado exactamente igual que la nave insisto vale estabilizador on off cámara esto es el joystick 9 que no sé cuál es y no sé para qué sirve así que ahí está sinceramente no recuerdo para qué sirve cámara o chip controls ¿vale? joystick 3 ah vale este creo que lo tengo en este botón de aquí y este es el que hace que manejes o la cámara o la nave y es el que hace creo que es este botón el segundo botón y es el que hace que puedas pegar la cámara a la nave y que lleves la nave desde fuera ¿vale? o este no recuerdo o el 4 uno de los dos ¿vale? entonces hay uno attack the touch camera creo que es el que deja la cámara pegada al espacio ¿vale? que este lo tengo en el botón 4 que si mal no recuerdo es el este dedo aquí entonces ese lo que hace es que dejas la cámara en el espacio y tú mueves la cámara la nave sin que la cámara se quede fija ¿vale? salir de la cámara libre el botón 1 le damos aquí otra vez o aquí no, aquí y vuelve a poner la cámara fija donde la tenías ¿vale? donde empezaste con la cámara ¿vale? zoom blur toggle esto es el JST7 yo esto no sé ni dónde está puesto ni para qué sirve yo diría que es una de las ruedas estas ¿vale? me imagino que es para desenfocar el fondo y cosas de esas ¿vale? me imagino pero que no lo he usado ¿vale? incrementar el focus decrementar el focus pues ya os digo algo de eso tiene que haber ¿de qué es blur? no sé cuántos bueno lo tengo por ahí en botones pero no sé para qué sirve ¿vale? nunca lo he usado entonces pues esto irlo probando ¿vale? a ver qué hace yo ya os digo que creo que es lo de desenfocar el fondo y todo eso insisto en el creo porque yo no lo he probado nunca y tiene pinta de que debe ser algún botón de estos de por aquí donde lo tengo puesto y ya os digo tiene pinta porque debe serlo ¿eh? os puedo mirar lo puedo mirar un momento a ver estos botones de normal yo los uso para normalmente los uso para no a ver bueno normalmente los uso para el tarjeting espera tarjeting tarjeting aquí este 10 14 sale wingman 14 11 12 sí pues debe ser esta rueda algo debo hacer con esta rueda pero nunca lo he probado este 7 sí siguiente objetivo anterior objetivo vale sí pues son esos pues no sé luego ahora si queréis los pruebo nunca he hecho el zoom ese ¿vale? pero pero los tengo configurados por aquí por ahí los botones entonces pues básicamente es eso ¿vale? y luego esto de store cámara no sé para qué sirve ah vale esta cámara es la de la de nada olvidaros esta es la de follow me ¿vale? y la de cuando estás comprando en la tienda ¿vale? entonces pues básicamente aquí lo que conseguimos aquí lo que conseguimos es esto ¿vale? hacemos control al despacio entramos en la cámara externa ¿vale? aquí tenemos esta cámara veis que no se puede mover ni hace nada soltamos la cámara con esto ya podemos moverla escondo el interfaz con este ya no hay interfaz ¿vale? si quiero saber que hace cada cosa pero yo es que por los joysticks 7 y 8 no me la sé así que me da igual verlo que no ¿vale? la tenemos ahí si la pinchamos aquí ahora no es la cámara fija ahora está siguiendo la nave pero como está quieta ¿vale? no puedo moverla porque está par acá no puedo hacer nada pero sería esa ¿vale? si pinchamos esta cámara nos vamos a la no ahora se ha quedado a ver bueno ahora no sé por qué si la pincha ah vale ya sé lo que está pasando que la estación gira ahora está la cámara fija y veis la estación está girando ahora está la cámara fija en el espacio y la estación se pira sin nosotros ¿vale? pero de hecho no solo gira de hecho también se mueve o sea si la dejáramos aquí fija mucho rato seguramente nos saldríamos de la estación incluso ¿vale? entonces esto lo que hace es eso fijar la cámara en el espacio con esto haces zoom para adelante zoom para atrás vale esto sí que lo tengo claro y lo del blur del zoom debe estar por aquí en algún sitio pero ya digo que no sé exactamente qué hace a ver bueno se ve como desenfoca ahí yo ¿no? o sea que algo he hecho lo que no sé es que sí se desenfoca ¿ves? ahora se enfoca pues eso ya os digo hace cosas raras hace ahí como un desenfoque una movida rara y eso pues pues eso básicamente así funciona la cámara no tiene mucho más misterio así que ahora hemos tocado algo y esto vuelve a girar ella sola le volvemos a dar aquí y en teoría volveríamos a la nave digo en teoría porque creo que la hemos roto pero vamos de normal salimos y ya estamos así que pues básicamente ese es el rollo ahí tenéis buena raser ¿qué tal? así funciona la cámara externa espero que os sirva no tiene ya os digo que no tiene mucho rollo solo es configurarse los botones bien si los configuráis y no os mola como los tenéis configurados pues probad otros ya está no sé ir probando salís a la cámara entráis veáis aquí a ver qué hace este ah mira pues le ha soltado la cámara a ver qué hace este ah pues me quita la interfaz a ver qué hace donde os vayáis poniendo cada cosa irlo probando no tiene más misterio y ya digo cuando veáis lo del cabeceo la veo etcétera etcétera pues configuradlo igual que tenéis la nave vale o sea os miráis en lo digo porque así la manejáis igual que la nave es lo mismo que os digo con el srv y lo mismo que os digo con todo te miras como tienen los controles de vuelo vienes aquí a la flight rotation yao el joystick rz pues pones el mismo roll el mismo pues el mismo y así la cámara externa se maneja igual que la nave y los mismos ejes que tengas y lo mismo todo de hecho creo que mi cámara si que giraba con el ratón me suena al menos y ves mírala si que ha girado con el ratón y veis esto es la aceleración la tengo aquí puesto pero vamos con el ratón es un puto caos así que ya os digo ves cabeceo igual que la nave guiñada igual que la nave a la veo igual que la nave y de hecho adelante atrás igual que la nave arriba abajo igual que la nave o sea es que se maneja igual que la nave lo único que no es zoom zoom y sin zoom vale y ya está y lo demás pues eso iros configurando vuestros botones de enganchar la nave de desenganchar la nave de ponerla en el espacio los tres o cuatro botones que hay si es que no hay mucho tampoco entonces pues pues ya está todo correcto habría tenido alguna duda más sobre esto ahí está el menú ahí está la cámara que bonita mi horca tío le voy a hacer una fotito mirad que bonita se ha quedado la horca de minar pues nada si no tenéis ninguna duda más ya os digo si queréis algo más los que estéis en youtube y veáis esto en youtube pasaros por twitch los que estáis por aquí pues gracias por ver el vídeo y ahora nos ponemos la pausa 20 segundos y volvemos en 0 coma me dejáis que recorte el vídeo y todo eso y y para los demás eso pues ser buenos comer mucho y nos vemos en el próximo vídeo o lo que sea las cosas del espacio van despacito presentado por mí con la colaboración de Blackhawk y muchas gracias a todos los subvers a todos los follows y a todo Cristo Stormseeker Gaming mira que jode que digas me jode a mí también porque me hago polvo en la garganta como de emperador como de emperador tail Xbox 15 que Gracias.